Resultados obtenidos por la mazón Andrea Lacan y Shevalier montando a Fire Knight, juez H 60,417, juez C 59,861, juez B 62,222, hace una media final de 60,833%. En la pista número uno tenemos al último participante de la prueba CUR Grand Premio, es el jinete alemán, Sonke Rottenberger montando a Fire Knight. En arena número uno tenemos el último participante del test de freestyle, representando a Alemania, Sonke Rottenberger montando a Fire Knight. Sonke Rottenberger montando a Fire Knight. Sonke Rottenberger montando a Fire Knight. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.